¿Por qué amamos el baloncesto? Quizá porque conocemos la piel del balón tan bien como los lunares de la piel deseada. Porque la energía que se produce al enchufar un triple nos hace vibrar. Porque al pisar el parqué volvemos a ser niños botando sobre el cemento del patio. Porque las cicatrices de los veteranos nos causan respeto. Porque el brillo de las estrellas nos ha atrapado miles de noches. Porque tal vez se trate simplemente de amar este juego y de olvidarse del resto. Por encima del triunfo y la derrota, de las estadísticas y los porcentajes, está el sentimiento que se derrama en canagota de sudor. Somos cinco en la cancha y una isla en la grada. Infinitos corazones latiendo al compás de un sueño. Somos los románticos que sueñan cometer la última canasta cuando suena la bocina. Somos el básquet San Antonio. Ama con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina